No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le haciendo una vela, me goño a la machu Me abrocho las Nikes, chulo y borracho Pelis de miedo, los años de plomo Los buenos, los malos, sombríos los rostros Yo soñando con tenedores quemados Coches Zetas y otros que van de tapado Mal fallo, les tengo alergia a esos botones Y una abogada buena para malas situaciones Es por mi click, por mi familia Me la sudan tus historias de Sicilia Mafaca, largo es el camino de Toyaco a Uyí O vacías el cargador o tú no paras mi shit Con el chino en el game, negro no hay color Yo me he vuelto gris de esquivar el dolor Y son a both love, pero estamos jodidos Por las fucking malas rachas Aunque sobrevivimos, mi primo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni lista, ni lista, que dices en Insta, que suena, exhibicionista Noné, noné, noné Noné, noné, noné Noné, noné, noné Noné, noné, noné Con disc Con disc Con disc